¿Querés saber más sobre los yámanas? Escucha con atención. Los yámanas ya no existen y sin embargo una de las palabras de su idioma figura en el Guinness Book of Records. Escucha bien. Te repito, está considerada la palabra humana que más significado resume en un solo término. Así se le dice en yámana a una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se anima a iniciar. A pesar de vivir de una manera muy simple, con pocas cosas que nombrar, los yámanas tenían un idioma rico y complejo, con muchas palabras para expresar emociones y sentimientos. El territorio donde vivían es uno de los más inhóspitos del mundo. Con sus canoas de corteza recorrían los canales y las islas del fin del mundo, al sur y el oeste del canal de Bigli, en Tierra del Fuego, hasta el Cabo de Hornos. Eran nómades y establecían sus campamentos provisorios en tierra, pero casi toda su vida transcurría en el mar, sobre sus canoas, donde llevaban a toda su familia. Sus viviendas eran apenas refugios de ramas cubiertos con cuero de lobo o de guanaco para protegerlos de la lluvia y la nieve. No conocían la agricultura. Las mujeres eran grandes nadadoras, más que los hombres. Al día siguiente del nacimiento de una niña, la madre se metía a nadar en el agua helada con la beba atada a la espalda, para que se fuera acostumbrando. A pesar del frío húmedo del clima en el que vivían, andaban casi desnudos. Llevaban apenas una capa de piel de lobo marino sobre los hombros. Hacia fines del siglo XIX, los loberos y balleneros europeos, con las matanzas descontroladas de animales, ya habían comenzado a descubrir el sistema ecológico que permitía la forma de vida de los llámanas. Pero además, el contacto con el hombre blanco les trajo epidemias de tuberculosis, viruela, tifus, tos convulsa, enfermedades que no conocían y nunca habían sufrido. Una epidemia de sarampión terminó con su cultura. Hoy quedan todavía en Tierra del Fuego, algo más, de mil personas que se consideran descendientes de los llámanas. Pero ya nadie sabe hablar su rico idioma. Esto que escuchaste está extraído del libro Guerra de Serpientes y otras leyendas americanas de Ana María Yúa.